Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal la VUTA Nestor R 125, la incursión de la marca en el segmento del scooter deportivo. Como podéis apreciar, su estética es muy llamativa. El autor del diseño de la Nestor R es el francés Jacó Bagale, con 25 años de experiencia tanto como piloto de pruebas como diseñador. Su horquilla invertida de 37 milímetros posee botellas anodizadas en un llamativo color dorado. A ella se sujeta una llanta de 14 pulgadas con neumático de 120 milímetros de altura. El disco de freno es de 260 milímetros y posee una pinza de anclaje radial. La suspensión trasera se encomienda a dos amortiguadores con botella de gas adorsada, dotados de muelle de doble paso y ajuste de precarga en su parte superior por tuerca contra tuerca. El motor tiene su origen en el que enteraron las últimas series de apelias carabeo, disponiendo de culatas con doble árbol de levas y botan declara una potencia de 14,7 caballos y 11,2 milímetros. Otro buen detalle es el caballete lateral en fundición ligera de aluminio. El manillar dispone en los extremos de senos contrapesos. Posee dos guanteras, una a cada lado del escudo con profundidad suficiente para llevar un botellín de agua, ayudando el sistema de apertura de la tapa que deja la boca completamente abierta por si el objeto introducido es demasiado largo. El pomo de contacto se activa ante la proximidad de la llave inteligente pulsando en el pomo. Cuenta con las habituales funciones de contacto y bloqueo de la dirección, más otra posición para usar los botoneta de apertura del asiento y acceso al deporte. El asiento es amplio y cómodo y bajo él tenemos capacidad para un casco integral en su parte delantera y otro abierto con pantalla con la apertura del cuello hacia arriba en la parte posterior. El faro es muy panigale, de aporte deportividad. Cuenta con cuatro focos led en cada una de las dos ópticas. Las dos exteriores de cada lado son para las cortas, mientras que los interiores son para las alarmas. Los intermitentes y la luz de posición están integradas en los retrovisores y estos a su vez van fijos al carenado del scooter. La parte posterior está muy conseguida recordando a la Ducati Diabel. La firma luminosa del piloto trasero hace que nuestra STORN-R sea reconocible de inmediato en conducción de orturna, por ese arco de compatriotas verticales que se ilumina más intensamente con la luz de freno. La pantalla es TFT y dispone de dos tipos de visualización, aunque no tiene contraste suficiente con el fondo y los caracteres son pequeños. El silenciador es voluminoso, dispone de dos salidas de gases superpuestas. Ergonómicamente, declara una altura de asiento de 790 mm. Esto, en principio, resultará asequible para una gran mayoría de usuarios, pero con el estándar de 1,70 m se llega justo con ambas plantas en los pies, no por altura, sino más bien por la altura, debido a que en el comportamiento de carga se sitúa el casco integral en la parte delantera. Una vez iniciamos la marcha y subiendo los pies sobre las plataformas horizontales, se adopta una postura cómoda con la espalda vertical. Dinámicamente, ofrece muy buena estabilidad y una agilidad más que correcta. Se deriva de la 400, por lo que os podéis imaginar que todos los componentes están sobredimensionados. La horquilla invertida que hemos mencionado antes tiene un comportamiento muy correcto. No son los amortiguadores, que tienen un talado muy duro. La distancia entre ejes es de 1,530 mm, con lo cual nos va a facilitar muchísimo los desplazamientos por autopista y carretera al nos dar, además, estabilidad. Las llantas de 14 delante y 13 detrás proporcionan un equilibrio perfecto entre la mencionada agilidad y estabilidad. Su peso se sitúa en 189,7 kg, que es un punto casi crítico. Lo puede manejar bien, pero no va a tener la agilidad de un scooter mucho más liriano. Todo este buen dinamismo no sirve de nada si tenemos dos neumáticos que nos agarren. En este caso, los CSTs con una sección generosa de 120 delante y 130 detrás garantizan una buena adherencia, al menos en seco. En mojado no pudimos probarlos. Su consumo, dándole caña, es de 3,37 litros cada 100 km, con lo que con su depósito de 10 litros conseguiremos una autonomía máxima de 297 km. Concluimos que el Store R rebosa mucha calidad y se ofrece por 3.990 euros en colores blanco, azul, gris y el rojo de la prueba. Muchas gracias por seguirnos. Música 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 Música